Gracias, Frédere. Actualizamos información respecto a las dos personas aprendidas. En este caso vamos a hablar con el doctor Limber Ulloa, que es abogado defensor del señor Percy Rojas. Doctor, ha prestado ya declaración el señor Percy. ¿Cuál es la situación de él después de la aprehensión de esta jornada? Aclarar, soy el asesor general y vocero. El abogado defensor está allá arriba. Estamos esperando, lógicamente, que la fiscal que estaba tomando declaraciones a Sandra Velarde, la arquitecta Sandra Velarde, tome declaraciones. Acaba de llegar primero a Rolando Rivera y posteriormente a nuestro presidente de la línea 17 y 18, Percy Rojas. Estamos en esa situación en este momento, por lo tanto, al igual que ustedes, no tenemos información precisa de qué es lo que realmente se lo acusa. ¿Él podría ser ya cautelado en las próximas horas? La audiencia cautelar es la que determina, pero de todas maneras, se está preparando la defensa. Estamos hasta estas horas esperando saber de qué se lo acusa realmente y en función de eso hay muchas situaciones que se pueden pedir. Hay que pedir el amparo que le permita la libertad, porque en realidad él no es funcionario público. Es decir, se lo está acusando penalmente como si fuera un funcionario público más en el tema del BRT-1, incluyendo el BRT-2, con temas penales que no tienen nada que ver con el contrato administrativo que firmó don Percy. Gracias, señor Limber. Ahí tenemos la información actualizada en estos momentos. Ya habría declarado la arquitecta Sandra Velarde, que es parte de las cuatro personas que son investigadas en esta nueva causa. Y se estaría tomando la declaración informativa a Rolando Rivera y a Percy Rojas en los próximos minutos. Frédéric. Bien, Javier, gracias. Pausa.